Querer a veces duele, aunque él te quiera a ti Un día nublado, cuando no está aquí Y tal vez, su ausencia marque el día de nostalgia Lo pintó, la vida se vistió de maravillas con su voz La existencia suya, ya tu vida la cambió Olvidas que, algún día estuviste triste Suspirabas por algo más Se acababa un vacío cuando nos encontramos Y se abría una puerta cuando nos acercamos Dos soledades o ninguna Por algo pasan las desgracias que puedes contar Te enseñan a vivir y apreciar a los demás Te dicen, ves, sigues vivo y hasta este dolor Se olvidará Sabes que a su lado puede ser mucho mejor Empiezas otra vida, aunque nada se olvidó Juntos van Tejiendo alegrías a su alrededor Se acababa un vacío cuando nos encontramos Y se abría una puerta cuando nos acercamos Dos soledades o ninguna Y llenamos el mundo de felicidad Llenamos el mundo de felicidad Se acababa un vacío cuando nos encontramos Y se abría una puerta cuando nos acercamos Dos soledades o ninguna Y llenamos el mundo de felicidad ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Yo que pensé Nunca me iría de ti Que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar y decir Que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te abocoro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento bebé Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres desigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme O no te avoro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me joro Lo siento bebé No te avoro Pero no te avoro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si quisieras. Si quisieras. Si quisieras. Gracias. Si quisieras. Si quisieras. Si quisieras. Si quisieras. Si quisieras. Si quisieras. Si subes. Si bajas. Si no estás seguro. De lo que sientes. Si quisieras. 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 Y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o se va Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Sala tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados, desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo 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 Si quisieras andar conmigo